Bienvenidos todos a este webinar en el cual vamos a presentar las propuestas que se van a presentar en el Foro Público de Políticas en el evento de LACNIC32 en Panamá. En esta oportunidad vamos a presentar, si bien se van a presentar en el foro hasta ahora 10 propuestas de política, vamos a presentar en este webinar dos que son las nuevas que se van a presentar con respecto al foro pasado. Una tiene que ver con la modificación del tiempo necesario para que una propuesta sea presentada en el Foro Público de Políticas y el autor es Edmundo Casares. Y la otra tiene que ver con la política de revocación y recuperación de recursos y el autor es Jordi Pallet. Vamos a comenzar entonces la dinámica del webinar, es que el autor de la propuesta va a presentarla, la va a explicar con sus palabras y ahí después dejaremos un espacio, si alguien quiere hacer alguna pregunta va a poder hacerla y luego el otro autor va a presentar la otra propuesta. Les recordamos que este webinar está siendo grabado, que pueden acceder a él luego y va a ser publicado de la grabación. Así que bueno, vamos a comenzar. Le voy a dar la palabra a Edmundo Casares para que pueda explicar un poco más sobre la propuesta de modificación del tiempo necesario para que una propuesta sea presentada en el Foro Público de Políticas. Adelante Edmundo. Hola, ¿cómo están? La propuesta es muy simple. La verdad es que después de la última reunión de la CNIC y con las modificaciones que han ocurrido en el proceso de desarrollo crítico, fue notorio que algunas de las propuestas que se presentaron no tenían análisis de impacto por parte de esta temática y tampoco habían sido mostradas ni de loba en algún tiempo en la lista de políticas con un poco de comentarios. Estas propuestas fueron presentadas de cualquier forma en el foro y si bien es cierto que todos deberíamos hacernos parte de las propuestas y de estar enterados, también es cierto que contribuye bastante y ayuda mucho a la comunidad en que el staff tenga una opinión del impacto de las propuestas y que haya sido analizado por alguien más que el autor, por los ojos del staff de la CNIC, el impacto que tienen las propuestas y las repartidas que podrían tener en nuestro tema. Actualmente el proceso de desarrollo crítico establece que las propuestas se necesitan por lo menos una semana que han sido presentadas para poder mostrar el informe. La idea de esta propuesta es llevar ese tiempo, que sean por lo menos tres semanas, el tiempo necesario de tener una propuesta presentada, presentada, para que pueda ser presentada en el foro. Esto para asegurarse de que haya el tiempo suficiente, para que el staff, entre todas las organizaciones, de las reuniones, de todos los temas, de la agenda, tenga el tiempo suficiente para hacer una opinión y una dedicación de la respuesta. que la comunidad también tenga tiempo de conocer la propuesta y de que haya opiniones que se incluyen en el ministerio. Eso es simplemente la respuesta. Es simplemente un cambio en uno de los puntos que habla de cambiar en una semana a tres semanas el ministerio para que en la propuesta se muestra. Bien, muchas gracias Edmundo. Para dar un poquito más de contexto, esta es la segunda versión de la propuesta que se presenta. Inicialmente había una versión anterior. Y bueno, de acuerdo a algunos comentarios que se recibieron, se pasó a una versión 2. Y bueno, esta es la nueva versión. Le voy a dar la palabra a alguien si tiene preguntas. Jordi Palle tiene una pregunta. Adelante Jordi. Sí, a ver, yo hice este comentario ya en la lista y creo que no tuve respuesta. La verdad es que son dos aspectos diferentes. Por un lado, tres semanas, es verdad que antes era más tiempo, me sigue pareciendo muy excesivo, pero lo que veo más complicado es que eso aplique por igual a propuestas totalmente nuevas o a nuevas versiones. Yo creo que lo que ocurrió en el último evento fue una coincidencia de factores que hubo unos días feriados en Uruguay, la semana antes, que había varios webinars y entonces el staff estaba súper ocupado. Y yo creo que eso fue una casuística que impidió que se actualizaran los análisis de impacto. Sin embargo, la mayoría de las propuestas que se habían presentado con tan poco tiempo, y lo digo con conocimiento de causa porque yo era el autor, las diferencias eran mínimas, a veces hasta editoriales, con lo cual no tendría sentido que se aplique en tres semanas para, como digo, para una propuesta totalmente nueva que para una propuesta que es una versión nueva, de una propuesta ya existente, valga la redundancia. Es decir, yo mantendría una semana para propuestas, para nuevas versiones, pero me iría a dos semanas para nuevas propuestas totalmente, ni siquiera tres. Y además el motivo por el que digo dos semanas es por lo siguiente. Hay algo que no se está teniendo en cuenta y que lo insistí en la lista durante la primera discusión, y es que en el punto, a ver si lo encuentro, proceso de desarrollo de políticas, en el punto 3.1 del PDP, nos indica que una vez que se sube una propuesta al formulario de la web, el staff dispone de hasta dos semanas para publicarla. ¿Qué quiere decir eso? Que si el staff ve que porque no hay tiempo en la agenda, o porque no hay tiempo para discutirlo, etcétera, etcétera, quiere demorar, la presentación de una propuesta está en su derecho, con lo cual un autor que quiera garantizar que su propuesta se publica, hoy, sin modificar nada, tendría que presentarla como mínimo tres semanas antes. Evidentemente, con eso lo que le estamos dando, y por eso entiendo que está así en el punto 3.1 del PDP, le estamos dando al staff la flexibilidad de que si no tiene tiempo, o la agenda está llena, o lo que sea, no presente, no suba esa propuesta para que quede excluida del plazo de presentación. Con lo cual, si aceptamos tu propuesta, pero no modificamos el punto 3.1, en realidad el tiempo de presentación para garantizar que una propuesta sea presentada en el foro sería de dos semanas más las tres semanas que tú propones. Con lo cual nos vamos a cinco semanas, que me parece excesivo. De hecho, no hay ningún RIR que tenga un plazo tan grande. Además, me acabo de dar cuenta que en el análisis de impacto, creo que hay una errata, porque dice que IPNIC una propuesta debe ser discutida al menos cuatro semanas. Y aunque eso es cierto, es cierto para una nueva versión. Pero yo la semana pasada, que estaba en IPNIC, el día antes del foro, subí una nueva versión de una propuesta que, de hecho, creo que fue la que fue aprobada. No me acuerdo ahora mismo, pero le pasó lo mismo a otro autor que tenía una propuesta y la modificó dos o tres días antes del foro. Es decir, que cuando hay una versión ya discutida en el plazo inicial de cuatro semanas para IPNIC, se puede hacer la modificación antes. Yo no pido que se permita un día, pero una semana como está ahora para nuevas versiones, me parece lógico. Gracias, Jordi. Yo quiero hacer un comentario. Desde el lado de staff, nosotros interpretamos, cuando dice dos semanas para publicar, en esas dos semanas el staff se dedica específicamente, no a hacer el análisis de impacto, a leer la propuesta y si hay que, no sé, intercambiar información o preguntas con el autor, se hace para eso. No se cubren esas dos semanas para hacer el análisis de impacto. Son cosas separadas. O sea, hay dos semanas para publicar la propuesta en la cual eso, se intercambia información con el autor si es necesario y a partir de ahí que se publica y se habilitó la propuesta, es que se empiece a hacer el análisis de impacto. Por lo cual, en verdad, una semana sí sería muy poco para hacer el análisis de impacto. Eso por un lado. Y por otro, respecto a la información publicada de Apenic, en general esta información siempre se valida con los oficiales de políticas de otros RIRs. Puede que capaz que habría que consultar y confirmarlo, pero capaz que lo que dice Apenic en este caso es para una nueva propuesta. Capaz, como decís, para una nueva versión no sería así. Si miras la lista de Apenic la semana pasada, lo vas a confirmar con dos propuestas. O sea, que ahí está clarísimo, no hay duda. Yo entiendo lo que dices, Janina, del análisis de impacto. Yo no me refiero a tiempo para hacer el análisis de impacto, que entiendo que para una nueva propuesta dos semanas o tres es poco. Capaz que ahí pudiéramos irnos a cuatro semanas. Pero lo que quiero decir es que en realidad vosotros tenéis una herramienta que os la da a ese punto del PDP para, en caso de apuro, de que veáis que no vais a poder hacer el análisis de impacto, no publicar la propuesta y no pasa nada. Entonces, si no queremos que se puedan acumular esos dos periodos, habría que modificar también ese apartado en el PDP para evitar esa posibilidad. ¿Me explico? Es decir, lo que no podemos tener es un sistema que diga el staff puede demorar la publicación hasta dos semanas y ahora le añadimos tres semanas más. O una cosa o la otra para que sea coherente y tengamos un plazo en total máximo posible. Eso es lo que yo sugiero. Bien. De todas formas, desde nuestra parte, nosotros esas dos semanas tratamos de... O sea, no las estiramos porque sí. En general recibimos la propuesta y en el momento la publicamos. No usemos uso del espacio ese para otra cosa. Pero está. Yo lo tengo claro eso, Janina, pero lo que quiero decir es que lo podríais usar. No me parece que las dos semanas que menciona Jordi no están en contraposición con el tener tres semanas para una propuesta. Yo consideraría que las dos cosas no corriendo al mismo tiempo. Yo no tomaría una como otra. ¿Tú crees que corren al mismo tiempo? La verdad es que eso es un detalle tan... tan... tan al detalle de la redacción que tengo mis dudas. Yo ahora mismo también. Muy bien. El tiempo para revisión y publicación de la propuesta no debería ser superior a dos semanas. Y lo que tú propones es a ver cómo está redactado. Yo supongo que está corriendo al mismo tiempo. No, sí. No corren al mismo tiempo con la redacción actual de tu propuesta. porque dices solo temas y puntos discutidos en la lista al menos 45 días antes. No. Y si no se ha publicado no se puede empezar a discutir. Tres semanas. Sí, tres semanas. Perdón, estaré viendo otra versión. Sí, es posible. He abierto tal cual y no sé por qué me he abierto una versión que no era. Porque no te gustan los 45 días, pero... No, yo creo que tenemos además otras discusiones que han salido en la lista con cuestiones de moderación de listas. Y yo no creo que sea... Vamos, el hablar de que el staff tiene tres semanas para... o dos semanas para publicar una propuesta. La práctica común del staff ha sido, por lo que dice Janina... Inmediato. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que pueden aplicar cuando les haga falta esas dos semanas, con lo cual se sumarían. Con la redacción actual se suman, no hay duda. Lo he leído varias veces y se suman. Bien, gracias Jordi. Creo que quedó claro el punto. No sé si hay algunas personas más conectadas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Pueden hacerlo, o hacerlas por el chat, o pueden levantar la manito. Y como hizo Jordi la pregunta, pueden hacerlas ustedes también. Bien. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, únicamente que los procesos de desarrollo de políticas son propios de cada región y cada región determina cuáles mecanismos son adecuados para su comunidad. Es una buena referencia tener y conocer los tiempos que lleva el desarrollar una política en otras regiones, pero no necesariamente eso debe dictar cómo deben desarrollarse las políticas en otras regiones. Totalmente de acuerdo, Edmundo. Totalmente de acuerdo, Edmundo. Pero lo que creo que es importantísimo diferenciar, aparte de la discusión de las dos semanas, si sí o si no, si se suman o no, yo creo que hay que diferenciar una propuesta nueva de una nueva versión. Yo creo que eso es absolutamente imprescindible. Bien, muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más. O hacer alguna pregunta, pueden hacerlo ahora. Bien. Bueno, muchas gracias entonces, Edmundo. Y gracias a Jordi por la pregunta. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a Jordi Palet para que explique sobre la actualización de recuperación y devolución de recursos y coherencia con el resto del manual. Adelante, Jordi. Bueno, cuando empecé a trabajar en esta propuesta, mi idea original era solamente revisar, y de hecho hice una versión así, el apartado 7 del manual de políticas. Sin embargo, al ir revisando ese apartado, me di cuenta de que había aspectos que, bajo mi punto de vista, corresponden a ese apartado del manual y están, digamos, desperdigados en diferentes otras partes del manual. Entonces, de hecho, además, miré la lista de mejoras para políticas y resulta que había tres o cuatro, no recuerdo el mismo número exacto, pero había tres o cuatro puntos que tenían mucho sentido que estuviesen ahí relacionados. Y luego había también una discrepancia en, es una terminología solamente, pero creo que es importante, entre el acuerdo de servicios y el apartado 7, que utilizaban dos palabras diferentes. Entonces, creo que si nos ponemos a actualizar esa sección, tiene sentido ya actualizar también esa palabra para que cuadre en ambos sitios el mismo texto. Es decir, no cambia nada porque se podría interpretar que son sinónimos, pero a veces los sinónimos tienen matices que puede parecer que son diferentes. y lo que he hecho en definitiva es organizar un poco el texto. Hay algunas cosas que no son cambios, sino que evita duplicaciones del mismo texto o por lo menos el mismo sentido del texto, aunque esté escrito de formas diferentes, en diferentes apartados del manual y acortarlo, creo que bastante y, digamos, jerarquizarlo en diferentes secciones, organizarlo en diferentes secciones que creo que facilitan su lectura. Ahora, estoy abriendo la versión de Word que yo tengo del documento porque ahí tengo dos columnas y así me resulta más fácil comentar aspectos concretos. Por ejemplo, ahora mismo la sección 7 directamente no tiene texto, sino que pasa directamente a la 7.1 y entonces yo lo que he hecho es ahí que esa sección se convierta en una especie de introducción a todo lo que viene por detrás. Es decir, no cambio el texto, básicamente simplemente lo organizo mejor. Sí que hay unas partes del manual que son concretamente la 1.11, 2.329, voy a decir los títulos para que sea más fácil. La 1.11 es Principios para una buena custodia. Ahí organizo un cambio que era una de las mejoras propuestas y es que se habla de que los recursos deben de ser utilizados mayoritariamente en la región y la pregunta que siempre está en el aire es ¿qué es mayoritariamente? Entonces, mientras no lleguemos a otro acuerdo, yo no tengo un número preferido, o sea, me da igual que sea un 50%, que un 80%, que un 90% dentro de la región, pero mientras nadie discuta eso, creo que mayoritariamente se debe de entender como más del 50%. Yo creo que eso no deja lugar a dudas. Yo hice la pregunta en la lista de qué le parecía a la comunidad, si era un 50% debía de ser más y creo recordar que no tuve ninguna respuesta al respecto, con lo cual, de momento, simplemente es cambiar el mayoritariamente porque se entiende mayoritariamente como más del 50%. Creo que de alguna manera sí despejamos esa duda para siempre hasta que decidamos cambiarlo. El punto 2329, ruteabilidad no garantizada, simplemente aquí lo que hago es renumerar una serie de secciones que hay detrás y explicar que eso es una también de las cuestiones que está en mejoras para el manual de políticas, que los recursos, en lugar de, me parece que citaba antes, 30 días, pues lo cambio a 90 días, que parece un plazo más razonable. Estoy hablando un poco de memoria, quizás me equivoco en alguna cifra, pero esa es un poco la idea de cómo pretende quedar. Es decir, que cualquier recurso que no sea anunciado, si debe de ser anunciado en un máximo de 90 días, pues se debe de justificar por qué no se está anunciando y si no se podría iniciar una recuperación. Validez de distribución, este es el punto 23210. La idea aquí es que todo ese texto no tiene mucho sentido que esté en la sección 2, sino que es precisamente la introducción que tenemos ahora según mi propuesta en la sección 7. Y luego, el último punto, quiero recordar, que es el 23211, envío del formulario de solicitud, dice que la solicitud de espacios y direcciones IPv4 está hecha a través de plantillas. ¿Qué ocurre? Que esto no existe ni para IPv6 ni para SN, y además es una cuestión operacional, con lo cual creo que tiene sentido simplemente eliminar ese punto porque es un aspecto que el ACNIC decidirá cómo se hacen las peticiones y no hace falta decirlo para IPv4 y no hacerlo para el resto de los recursos. Creo que es algo como muy obvio, ¿no? En realidad, no estoy haciendo grandes cambios bajo mi punto de vista, sino aclarando muchas cosas que ahora mismo quedan dispersas en diferentes partes del manual y, por tanto, mejorando la redacción y el sentido de esa sección. Es decir, parece muy complicado, pero cuando lo miras con detenimiento, sobre todo si lo puedes ver a dos columnas, se ve fácilmente que esos cambios son como muy obvios, ¿no? Creo que además el análisis de impacto de alguna manera está reflejando que prácticamente todo, menos el cambio que hemos estado comentando antes de obligar a los que quieran a SN y a que firme el contrato de membresía, que lo voy a modificar en una nueva versión. Creo que todo está perfectamente claro según el análisis de impacto si lo he entendido bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, muchas gracias, Jordi. Le voy a dar la palabra a Edmundo. Adelante, Edmundo. Oye, Jordi, en el punto 2, el nuevo punto que tienes 2, 2, 3, dice, rotabilidad no garantizada pero exigible. Ese punto, yo entiendo que habla de que cuando le asignamos direcciones a alguien, le asignan direcciones a alguien, no puedes garantizarle que alguien en el otro lado del mundo va a poder ver esas direcciones porque no tenemos control sobre la tabla de roteo. Y aparte no la toco. Pero cuando le agregas el pero exigible, estás agregándole el elemento de que tiene la posibilidad o la validez de exigirle a alguien que esa roteabilidad ocurra. Y para como funciona Internet, yo creo que ese exigible está de más. Bueno, quizás es una cuestión de cambiar editorialmente esa frase, pero no me refiero a eso. No, pero el problema no es a lo que te refieres, el problema es lo que entiende. Pues por eso digo que a lo mejor tienes razón y hay que buscar una redacción mejor. Lo que yo quería decir con ese título es precisamente aclarar uno de los aspectos que hay en la lista de mejoras, que ahora mismo no recuerdo cuál era, que era el 10, ampliar el plazo de utilización de un bloque, ¿vale? Que ahí hay un plazo de 30 días y parecía corto, pero la palabra exigible aquí se refiere precisamente a eso, a que salvo que se justifique que no hay que anunciarlo, debe de estar anunciado por el que recibe el recurso. Otra cosa es que no se lo quieran enrutar. Pero para ponerlo en el título, yo creo que sí, debería, si quieres resaltar eso, hay que hacerlo de otra forma. Bueno, quizás, quizás basta con quitar el... Pero para ponerlo en el título, de hablar de rotabilidad no garantizada, pero exigible... Yo te he entendido perfectamente y la lástima es no haberlo visto esto antes porque he enviado una versión hace dos días. Bastaría probablemente con quitar el pero exigible porque no aporta nada y yo creo que queda aclarado por el último párrafo que he propuesto. Es decir, dejar el título como estaba antes, rotabilidad no garantizada. Sí, probablemente... Sí, creo que funciona mejor porque... Yo creo que lo puse en el título, digamos, para dar pie al último párrafo que era nuevo. ¿Me explico? Entonces, si no encuentro otra frase mejor, seguramente lo más fácil es quitar el pero exigible para que no haya dudas o malas interpretaciones. Ya. bien, muchas gracias Edmundo. Le doy la palabra a Sergio Rojas. Adelante Sergio. Jordi, respecto al punto que estás tratando de remover, ¿no? Que es el envío del formulario de la solicitud. Sí. Y bien está hablando sobre lo que es la operativa de cómo Lightning va a recibir las solicitudes, se está removiendo una segunda parte que sí es muy importante que es el texto que está al final de esta sección que dice cualquier solicitud que sea considerada con falta de información o sin detalle suficiente será regresada al solicitante para ser completada. Creo que esta parte es muy importante que se mantenga o encontrar otro lugar donde ponerlo ya que es una forma en el que la Lightning tiene la forma de rechazar una solicitud. Es cierto que algún están listados los requisitos en los distintos puntos distribuidos en el manual de políticas ya sea para IPv4, para IPv6, para SN pero creo que sería importante tener esa parte textual donde dice que si la información otorgada no tiene suficiente detalle que ayude a la CNIC a analizar correctamente una solicitud podrá ser devuelta para que el solicitante vuelva a enviar la información lo más detallada posible. Sergio, entiendo como comentario. Sí, 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 comprendido. Bajo mi punto de vista sigue siendo un detalle operacional. Yo entiendo tu preocupación pero creo y tú mismo lo has dicho que evidentemente está puesto en muchos otros sitios y si la operativa de la CNIC es o me das la información completa o no te puedo atender creo que esto es obvio y es operacional pero si preferís si creéis que debe de mantenerse ese texto hay una solución muy sencilla que es esa sección la 2, 3, 2, 11 o con la redacción actual o con otra redacción quizás más corta quizás poniendo solamente la última frase como tú decías llevarla a la parte 1 de definiciones porque así abarca todo el manual porque es que ahora mismo está abarcando solo IPv4 Correcto está perfecto entonces llegamos a la 1 Lo llevamos a la 1 y va a abarcar todo el manual aplicando a todos los recursos Estupendo voy a mirar cómo quedaría en la 1 pero creo que habría que poner un nuevo apartado al final de la actual y a lo mejor capaz que hay que cambiarle el título o algo para que sea más genérico etcétera me parece un un cambio muy muy sencillo insisto que yo creo que es un detalle operacional y muchas veces la discusión que tenemos es hasta qué punto las políticas entran en operativa y hasta qué punto no pero si lo preferís yo no tengo problema Esta recomendación es en base a la experiencia que tenemos aquí en el área de servicio de registro porque últimamente debido a la fase de agotamiento y en que las empresas están insistiendo mucho más ahora en obtener recursos sin que estén cumpliendo ciertos requisitos o que no estén brindando información lo suficientemente clara tenemos una herramienta en el manual de política donde podemos decir suponte que una persona con prepotencia diga bueno y dónde está suscrito el manual de políticas entonces una forma de ampararnos y de defendernos es este punto el manual de política dice claro lo entiendo lo entiendo perfectamente y salvo que vea alguna otra discrepancia más con lo que hemos hablado antes también con el mundo y lo de los recursos lo de los ASN esta misma noche después de cenar puedo presentar una nueva versión para no esperar más la otra opción es plantearlo en la lista y esperar unos días pero yo creo que son tres temas los que hemos hablado que son muy evidentes y que no creo que nadie diga que se opone a ellos porque creo que aclaran y aportan no sé estoy abierto a sugerencias si preferís lo que no quiero es esperarme dos semanas evidentemente pero si preferís que lo comente primero en la lista y esperemos a estos tres puntos o que mande una nueva versión abierto a las sugerencias que haya como quieras tú tú eres parte de la comunidad el problema el problema es que ahora mismo la lista está muy callada igual lo mando a la lista y no tenemos respuesta hasta dentro de dos semanas o ni siquiera llega respuesta pero bueno luego me lo pienso y decido bueno podemos intentar podemos hacer una alternativa y es lo mando a la lista digo salvo que alguien me diga lo contrario el lunes mando una nueva versión listo decidido ya no hay duda bien muchas gracias si alguien más quiere decir algo puede levantar la manito o escribir por el chat pueden hacer cualquier consulta pueden hacer también comentarios si quieren diciendo a favor o en contra de lo que le parezca de la propuesta bien bueno entonces si nadie tiene más comentarios le voy a agradecer bueno a Jordi y al mundo por participar por las contribuciones les recuerdo que este webinar está siendo grabado y lo vamos a publicar luego en la web y vamos a compartir el video y las grabaciones hay un comentario este ah bueno este de Fernando que va a estar participando también del del este del foro muchas gracias Fernando y bueno entonces los esperamos a los que puedan participar en el evento de Panamá este tanto en el foro como en el resto de las actividades y los que no les recordamos que igual el foro se puede seguir por streaming va a estar publicado en la web de la ACNIC así que los invitamos a conectarse por streaming este también pueden hacer consultas hay un chat y siempre hay alguien del staff que está leyendo en voz alta las preguntas o comentarios de la gente que está conectada por streaming así que los invitamos a conectarse el foro de política va a ser el día martes y bueno muchas gracias a todos por participar nos estamos viendo pronto hasta luego muchas gracias hasta luego chau chau